Algunos dicen ser amigos Cuando todo anda bien, cuando todo anda mal Difícil es encontrar al que trata sin engaños No lo busques tan perfecto, busca en la sala Amigo, 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 amigo Es para hacer lo que quieras Si ahora existe un problema Tu mismo, tu mismo, tu mismo Oye Aguanachaco, el changuillo, el quistre Es el baile que quiera, que el que el que pueda Tú no me invitaste a tu fiesta Tú no me invitaste, por eso yo me comé Yo puse la rumba buena, la puse rica y chévere Tú no me invitaste a tu fiesta Tú no me invitaste, mami Oh, 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 a tu fiesta Ya lo dice Omelkis, ya lo dice Aurora La fiesta está comenzando Tú eres una gozadora Tú no me invitaste a tu fiesta Oh, 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 a tu fiesta Busca el fondo y su razón, del alma a la mezquita Abre siempre el corazón, para una buena amistad Tú no me invitaste a tu fiesta Ahí a tú Oh, 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 a tu fiesta Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y al otro nega que siga por su camino Bueno chicos, yo vení en el tren de Santiago de Cuba Pa' acá, Panhavana Fue maquinita, verdad que se trocó Se trocó El tipo quería parar el tren pa' matar un guayabito chiquitico Que no hacía nada Entonces, si yo me encontrara en ese caso Ay mami, cómo me gusta Ay mami, cómo lo doy Ay mami, cómo lo doy Vamos a gozar este momento Está sabroso Ay mami, cómo lo doy